José Juan Estrada Hernández, secretario del Zacatecano Migrante, atendió a integrantes de la Asociación Civil Exbraceros en Lucha, que encabeza Efraín Arteaga Domínguez, luego de que este día se manifestaron en las instalaciones de la dependencia. Estrada Hernández explicó que los trámites o expedientes que faltan por pagar del ejercicio 2015 llevan un procedimiento administrativo revisado por la Secretaría de la Función Pública, previo a la liberación del pago por parte de la Secretaría de Finanzas. Siempre hemos tenido voluntad y mostrado apertura para atender las inquietudes y planteamientos a las diversas organizaciones, sin ningún interés de cancelar pagos de apoyo social, mucho menos el de los exbraceros, afirmó el funcionario estatal. Los pagos por entregar corresponden a los 12 millones de pesos del presupuesto aprobado en 2015, del cual falta por ejercer 4 millones, debido a que las y los solicitantes no han integrado al 100% los expedientes o aún no solventan las observaciones, de ahí el retraso en el pago. De igual manera, informó que los exbraceros que esta mañana se manifestaron en las oficinas de la Secretaría del Zacatecano Migrante deberán entregar sus expedientes completos para estar en condiciones de liberar los cheques antes del 12 de diciembre de este año. México Explorer